A ver si me quita esta tristeza y esta pena de amor que me está matando y yo no puedo por ella Solo caminando por las calles, caminando, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia Yo, yo me pongo melancónico, cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, caminando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia